Si el alimento es tóxico y pretende ser normal Me confunde pero no puede conmigo La extraña nube que aparece en forma artificial Me confunde pero no puede conmigo Si la estructura del pasado se puede observar Que mienten con absurdos disuasivos Confunden pero no puede conmigo Porque en este lugar se ve que soy Muy resiliente al caminar Se ve que soy como la esencia natural Se ve que soy y no se puede reemplazar La energía es basada, quiere limitar Destruye e interfiere lo fluido Desvirtuada copia de la creación original Confunde pero no puede conmigo Confunde pero no puede conmigo Porque en este lugar se ve que soy Muy resiliente al caminar Se ve que soy como la esencia natural Se ve que soy como este río que se va Se ve que soy como la vida como el mar Se ve que soy como la tierra en mineral Se ve que soy y no se puede reemplazar Y no se puede reemplazar Y no nos puede reemplazar Y no nos puede reemplazar No, no, no puede reemplazar ¡Vamos! Gracias.